Abraza el sueño de mi Música Yo quiero ser libre Yo quiero ser libre Porque ser libre es estar conmigo Y ser un beso es vivir sin ti Porque ser libre es estar conmigo Y ser un beso es vivir sin ti Porque ser libre es estar conmigo Y ser un beso es vivir sin ti Y si lo tangible Yo quiero ser libre es estar conmigo ¡Qué bonito.